aquí andamos, ya calentamos un rato estamos en la U acá en San Pedro y vamos a hacer unos tiros hasta la portería voy terminando de aventarme 10 vueltas corriendo con balón y desde el punto de la media cancha vamos a hacer unos tiros a ver que tal nos va para elegir quien va a ganar en esta jornada la portería va a estar dividida en 3 partes 3 partes y lado izquierdo nos va a representar el local en medio empate lado derecho de su pantalla nos representa el visitante vamos a probar puntería desde media cancha y vamos a ver como nos va en esta jornada 1 de la Liga MX hasta allá está el balón primer tiro primer encuentro vamos a ver que nos depara la suerte el aire el balón y vamos a empezar ahí está la cámara ya grabando para ver donde va a entrar y la cámara está fija la imagen para saber si es local empate o visitante empezamos primer tiro uy por poco le pego a la cámara bueno visitante visitante obviamente porque se fue para el lado derecho esto está cansado porque hay que venir por el balón y volver a correr hasta la media cancha espero todo sea por crear contenido para el canal de youtube así ganas en todas las redes sociales y suscríbanse a youtube porque vamos a estar regalando boletos para varios eventos durante toda esta temporada y estate pendiente de las ubicaciones donde vamos a ir a regalarlos completamente gratis para todos nuestros seguidores y suscriptores tiro número 2 ahora si vamos a tratar de tener más puntería porque nos fuimos checo en el primer tiro y venga otra vez a visitante visitante venga tercer tiro ya estamos calentitos se está grabando la cámara seguimos con la pata chueca izquierda vamos a colocarnos un poco más venga ahí está por donde entra en medio empate cuarto tiro cuarto partido y ahora si que ya juega la mi aficionado que traigo dentro y la suerte vamos no puede ser o sea ni siquiera haber salido en la cámara pero este lo tomamos como visitante igual quinto tiro ya estamos un poco cansados pero ya vamos a la mitad y traemos bien mala puntería así que vamos a ver ahora que nos depara la suerte venga local nos salió local lado izquierdo vamos por el sexto partido sexto tiro vamos a ver si nos sale un empate un local o algo porque estamos bien chuecos de la puntería y venga sexto tiro ahí va un local otro local vamos está fuerte el calor pero todo sea por darle contenido a nuestros seguidores en nuestras redes sociales chéquense el outfit manga larga y bueno ahí ven es que era para que vieran mejor listo vamos por el siguiente tiro creo que es el séptimo séptimo tiro séptimo juego vamos esto es para llenar nuestra planilla de la quiniela jornada número uno descansado ir por el balón hasta allá hasta que la pero bueno vamos a ver venga séptimo tiro oh a la cámara por poquito visitante seguimos con la chueca con la zurda que creen raza que lo peor del caso es el séptimo tiro que fue visitante lo vamos a repetir otra vez vamos a ver si vuelve a ser visitante es que la camarita no grabó creo que se nos recalentó o no dio el sensor no sabemos pero vamos a repetirlo ni modo se repite séptimo tiro porque aquí me marcaba que estaba grabando y de repente ya no ahorita ya sí pero venga séptimo tiro ni modo repetirlo casi casi igualito esta está más cansada porque se salió la malla entonces hay que ir por acá hacer las cosas bien ya no romper más esa malla porque pues no está mal puesta pero para qué levantarla y romperla más y pues el balón cabe está roto ahí de tantos tiros vamos por el octavo tiro ya vamos a acabar son nueve partidos por jornada en la liga MX vamos a grabar desde una vez de ahorita porque ya ando cansado y no quiero que esto deje de grabar aquí se está grabando si está en rojo octavo partido señores y señores esto ya va a terminar y las nubecitas son cerca de Nuevo León ya queremos agua agua ok octavo tiro quien quiera venir a hacer los tiros está invitado tiene premios por hacerlo vamos octavo tiro seguimos con la pata chueca se salió no no se salió que bueno octavo tiro nos da visitante visitante ahora es el último tiro señores y señores lo grabamos desde antes y el punto se queda aquí punto media cancha balón preparado último tiro último juego León contra Chivas vamos a ver si es local empate o visitante conforme las marcas que tiene nuestra cámara fija y viene la Gracias por ver el video.